Ania vamos a usar el martillo de la Alba ahora El activo Delta no pueden no con todos esos temas existen el cielo Bien pasaremos al plan B Tienes un plan B Claro que no Mierda Bueno pues, ¡eh! ¡Los dios, los dios! ¡Vamos! ¡Los dios, los dios! ¡Los dios, los dios! ¡Los dios! ¡Los dios, los dios! ¡Los dios! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Oh, vamos! ¡Los dios! ¡Aca, ciega! ¡Ah! ¡Rápido, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sáquese al... ¡Ah, sí se murió! Yo ya estaba explotando el tanque Volte a ver el tanque Al chile Ahí va Luz Ahí va Luz Afirmativo Aquí viene Allá ¡Múbranse! ¡Luz! Ahí viste Ah chile, me morí ¿Te moriste? Así es No, pues la serie va Aquí ando, escate Tuvo suerte Tuvo suerte A ver Queda humillante que el escudo haga más que tú, caja Tampoco, que repren Tampoco, que repren Cuidado Tampoco 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 Ayuda, ayuda, ayuda Estoy de aquí fuera Ahí voy, ahí voy Mi arma estuvo cerca Gracias ¿Cómo te mueriste? Eh, no sé de dónde, pero me llegó una flecha explosiva ¿Sabes? Hay una escalera ¡Muevan Zomberai! Ah Tú A ver primero Por ley Sí Por ley Vamos Es la cosa más fea que he visto en mi vida Tienen daño de escursionar al morir, jeje Tampoco 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 No, yo estoy más fuerte Yo estoy más momeado Y al final, gobierno ¡Ready! Ya se suerte ¡Desgraciados! Al Chile mejor, ¿no? Hay que llegar hasta esa bofa ¿Por qué no? Y abajo ¿Dónde estás? Abajo ¡Hala! No sé yo, güey, estoy en mi parte No sé yo ¡Anya! ¿Qué diablos está pasando? ¡Ay, desgraciados! ¡Cuatro carros adelante! ¡Están cortando la energía! ¡Rápido! ¡Antes de que terminen! ¡Ay! ¡En marcha! No sé si es mucho a ellos porque hacen daño cuando explotan, eh ¿Voy? Por ejemplo, no hagas lo que yo acabo de hacer ¡Ay! Te dije ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Agárate los dos! ¡Dámela! ¡No se puede soltar, joven! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Qué crazy! Ok, sí Ok, se lucharon por acá, pero bueno, ya que... Ah, para eso, bien Ayúdame, morí Ayúdame, morí Gracias, gracias ¿Viste qué rico se mueve? ¡Nunca no tengo nada! ¡Nunca no tengo nada! Ah, cómo no Ayúdame 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 Para ver si es muy fácil Para ver si es muy fácil ¡No, Cerkus! ¡Allá arriba! ¡Nach, por favor! ¡Ayúdame! Ayúdame ¿Verdad? ¡Allá arriba! ¿Eh? ¿Viste eso? Sí Ay, no está hablando Sí está ¡Ay! Solo tienen unos segundos más Mira, aquí hay balas Los buscaremos en cuanto pongan los datos ¡Uh! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡Que les duela! ¡Uh! ¡Ah, se cayó! ¡Sí! Estaba en el túnel nada más ¡Hay que saltar! ¡Adelante! Mira pues Chales, desapareció Mierda estuvo cerca Seamos cerca Se acercan al objetivo El GPS muestra que han acercado No tienen mucho tiempo Vamos, ya casi llegamos ¡Vamos! 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 ¡No avance! ¡No avance! ¡No abre la puerta! ¡No abre la puerta! ¿Yo la quiero abrir? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Por nosotros ¿Lo mataste aquí? ¡No! ¡Al ataque! ¡Ah! Se pasó de verga el ram Dijo ¡Sirvan de algo cabrones! Ok Mira, aquí hay dos cosas Mira Tú disparale Y cada vez que se le quiten los murciélitos Yo le disparo a la cabeza ¿Ok? Y cada vez Y cada vez que vengan los murciélagos ¡Corre! ¡Vámonos! O también sirven las granadas ¡Oh, shit! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Una rueda! ¡Ah! ¡Chales! ¡Marcus! ¡Nomé está afuera! ¡Ah! ¡Te moriste! ¡What the fuck! ¡Nomé otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dije su rueda! Aún, Marcos, ¿dónde está afuera? ¡Rueda, rueda, rueda! ¿Dónde está afuera? Jaja, qué crazy A ver, ahora te voy a ir al francotirador Apúntenle a la cabeza cada vez que se le quiten los murciélagos ¿Los murciélagos? Los murciélagos, así es Es mi estimado Agarra la murciélagos de lado Espérate, estoy seguiendo ahora Agarra la murciélagos de lado Agarra la murciélagos de lado Ya salta a todos Dale a disparo Dale a disparo Mucho ser No sé por quién viene Espérate, ya sé, ya sé Si le disparamos a los murciélagos, se van Se van, se van, se van Se van, se van, se van a caer de tronco Al chile Pero también, cúbrete, ¿ok? Muere, 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 muere ¡Revíjame, revíjame! Monta, monta, monta Así es Se murió Se murió, se murió por la granada Ay, qué guapo Me dio hambre Está en seis días Está acá Hagámoslo Allá vamos Allá vamos Entendido, allá vamos Y ya vamos ¿A dónde está el reto famoso? Vamos, a dos A un futuro No te muevas Capición Llegó la hora, Marcuse. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? Coge, güey. Sí, sí, sí. Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga. Esta guerra nos ha salido cara a todos. Esto ha destrozado nuestro mundo. Pero tiene mi palabra, que lo reconstruiremos. Ellos no lo entienden. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. Un muramos. Y aún no hemos muerto. Bueno, gente. Hasta aquí el primer Gears of War. La última edition. Me gusta... No lo voy a mentir. Me gusta más el original. Pero, pues, no se pudo jugar original. Así que jugamos a este. Ya que, pero... Bueno, aquí lo tienen. Y sigan, sigan esperando Gears of War 2. Probablemente lo tendrán... Uno o dos días después de que estén viendo este video. Pero... Pues, eso. Si el video... Si el video... Iba a decir el video. Bueno, no sé. Sigue el video. Pero, si la serie les gustó. Denle like. No voy a pedir que comenten que si quieren la segunda entrega de Gears of War 2. Porque igual la voy a subir. Pero, bueno. Si el video les gustó. ¿Cómo quise eso? Bueno. Si el video les gustó. Ya dijiste tres veces. Denle like. Sí, ya sé. Si la saga les gustó. Denle like. Oh, shit. Esta música. Y perdón, si no hice introducción. Ya sé. Perdón, si no hice introducción o despedida en los demás videos. Pero no lo vine a esa. Así que, bueno. Compártelo a todas sus redes sociales. Síganme. Suscríbanse. Y nos vemos. ¡Chinme su madre! Chao. Just a little time out.